Mira, yo sé que no vas a querer escuchar este consejo, pero de todas maneras te lo voy a dar. No dejes que te gane la compasión, Santos. La devoradora solo vive para cobrarle a los hombres lo que le hicieron a esos cinco malditos. Yo no sé ni para qué te estoy diciendo estas cosas y... De todas maneras, tú ya decidiste caer en sus redes. Pídele a alguien que me lleve a mi cuarto, que no me siento muy bien. Sí, claro. ¡María Nieves! ¡Por favor! Ayuda al doctor a llegar a su habitación. Don Santos, la niña Maristela no ha llegado. ¿Cómo? ¡María! 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 Maricela, ¿dónde vas? ¡María! ¡María! ¡María, detente! No me quedo en la casa de la diabla esa Ni que me lo pida el presidente El jefe civil Y la señora patria potestá que no sé quién es Yo me quedo con mi papá Y para siempre, ¿oyó? Yo lo sé, yo lo sé Y tienes razón Nadie te va a separar de tu papá, ¿sabes por qué? Porque tu papá ganó Te vas a quedar con él en Altamira ¿Qué? Así es ¿De verdad? Así es ¡Ay, me quedo contigo en Altamira! Marísela, Marísela, para, para, para Para, por favor, no me No me vuelvas a hacer eso Me duele la espalda Ah, bien, pues Vamos a recoger los caballos, ¿sí? Mira, tienes que aprender a montar, ¿sí? Sí, ya sé Con la carrera que tuve que pagar, aprendí Solo me falta ¿Prenar? Sí ¡Ah! ¡Santos! ¡Santico, santico, santico! Marisela, Marisela, no me tienes que gritar, ya te escuché Está bien, pues, no grito ¿Y cómo me veo? Pues, te veo bastante bien Limpia A ver, tus uñas Vamos, enséñame las uñas Vamos Vamos Pues, no es tan así como para ganar un campeonato mundial de uñas limpias Pero están bastante bien Santos Es que las terneras van a ir al pueblo Y... Y van a ir a la misa Y van a escuchar a la banda Porque hoy es la fiesta de la Virgen de no sé qué Y... La pata dormido Y yo quiero ir ¿Y tú quieres que te dé permiso? Ajá Está bien, voy a decirle a Casilda que te acompañe Pero Casilda está vieja Ah, por eso mismo Como es una mujer mayor Será una buena chaperona ¡Qué fastidio! ¡Casilda! ¡Casilda! ¡Santo, no sé que me tienes acompañada! ¡Me quedan todas juntas! ¡Y nada de hablar con moscones! Abuelo Pero si no podemos hablar con los muchachos Nunca vamos a conseguir novio Ni menos, nos vamos a casar Claro que lo van a conseguir Lo que sobran son esos que se las quieren dar de vivos Yo lo único que estoy haciendo es poniéndoles el pesebre bien alto a esos ánganos Porque el que quiera sur celeste, ¿qué le cueste? A ver, y tú también, niña Marisela Venga, venga Ay, qué bonito es el pueblo, Merecio No puede ser ¿Usted nunca había venido al progreso? ¡Ah! Y eso que este es un pobre pueblito ¿Cómo será cuando conozca la capital? Ah, pero venga, venga pues mi niña Venga, vamos, vamos todas Vamos, vamos Ya, ya, que andarle pelando el diente a esos gavilanes Vamos, vamos ¿Por qué no se puede hablar duro en la misa? ¿Por qué no se puede salir como usted, piojosa bruta? Mire la pena que nos has hecho pasar allá adentro Pues esta piojosa te va a poner la cara de mora ¡Ahora que tienes la llosa! ¡Ya! ¡Dejen de pelear que no nos dejan ir al baile! Ya Bueno Ya, la rezamos Entonces vamos para la casa ¡No! ¡No, abuelo, no! ¡No! Abuelo, déjenos quedar un rato para oír la banda, ¿sí? Y para que Marisela sepa lo que es la fiesta de la Virgen Y para enseñarle a bailar Sí, es que las muchachas me están enseñando a bailar ¿Y cómo voy a aprender si no practico? Abuelo El ratito nada más Bueno, 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 bueno Está bien, está bien pues Pero cuando yo diga que nos vamos ¡Nos vamos! Está claro Mira quién está ahí, Balmino Y la hija de la doña ya está bien buena ¿Y las Sandoval no se quedan atrás? Por lo que no me duele la doña, me lo puede dar la hija Marisela Hola, chiquita ¿De dónde vas tan rápido? Tú y yo tenemos que hablar Suélteme No tengo nada que hablar con la gente de la diabla No, 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 no Pero es que yo no soy la gente de la diabla Yo soy su marido Más bien como quien dice Yo soy tu papi, mija Y me tienes que hacer caso Que me suelte, le digo ¡Ah! Salvajita desgraciada No se atreva Suéltela Suéltela o le corto el brazo Marisela ¿Qué pasa, Carmelito? Que Balbino está de abusador Le faltó el respeto a la niña Marisela Malo Malo, malo Esto es lo que quieren Es que otra vez se les aparezca el silbón Bueno Bueno, ya, 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 muchachos Que estén tranquilos Y vamos a bailar Ven, Carmelito Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! No, ya, 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 ya Por favor, por favor, señorita.